¿Qué fue de Ana Lajevska y por qué no regresa a los foros? Esta famosísima actriz, recordada por novelas como La Madrastra, Amor a Mil por Hora y muchas otras, ya no ha regresado a la pantalla y estas fueron las razones. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué es esto? Esto es el muro de la fama y yo soy Claude Bigman. Mis amigos, la noticia es con Ana Lajevska, la verdad es de las pocas actrices que son mis favoritas, por lo menos que han actuado aquí en México. Y resulta que hace mucho no la vemos ni en pantalla chica ni en pantalla grande. Ella en pantalla grande estuvo en películas como Cansa de Besar Zapos, Casi Divas. La verdad es que es una actriz bastante querida, querida por los mexicanos, por sus novelas y por sus películas. Pero hace mucho se alejó de las pantallas, de lo que podría llamarse la fama. ¿Por qué lo hizo? Pues primero que nada para dedicarse a ser madre. Así es. Dice que vivió bastantes momentos difíciles con el hecho de trabajar junto a su pareja, lo cual se podría decir que, de acuerdo a lo que describe, pudo haber sido con Rafael Amaya, ¿no? Entonces, ella dice que trabajar en pareja es realmente difícil por el hecho de que, pues, llegas y dices, híjole, estamos peleados, estamos enojados, ¿será que hablo con él ahorita o no? Pues para una buena relación ante cámara, pero luego recuerdas y dices, no, pues me están maquillando, no es momento, no podemos estar solas ahorita, etc, etc, ¿no? Se dice que es súper difícil, como que desde ahí ella empezó a tener esta incomodidad en cuanto a los foros. O sea, es un estrés que podría ser innecesario. Pero después ella decide ser mamá. Aquí tenemos la foto bellísima y dice, aquí está tu bella hija, miren, ahí está la cosita preciosa. Entonces, ella realmente se ve feliz. Se ve que actualmente, pues, está plena. Ella vive alejada de la televisión como tal. Entonces, ella siempre robó suspiros. Ella siempre, ya saben, era la guapa de las telenovelas. Pero bueno, ella ha estado compartiendo sus fotos con sus hijos. Aquí tenemos otra con su bebé. Ella es mamá de dos hijos encantadores y bellísimos. Y dejó muy en claro, muy, muy en claro, que lo que más le importa en esta vida actualmente no es la actuación, no es la televisión, no es la fama, no son los foros, no es el dinero. Ella subió una foto, aquí la podemos ver. Tenemos al papá de sus hijos, a su hija y al pequeño, pequeñín bebé. Y dijo, lo importante de mi vida está en esta foto. Eso fue lo que escribió la famosa, ¿no? Entonces, aquí está. Lo importante de mi vida está en esta foto. Ella no necesita más por ahora. Ella es feliz siendo mamá. Así que, ¿qué fue de ella? Es una feliz mamá, lejos de las pantallas. Las personas le comentaron, tienes una familia maravillosa, qué preciosa mami, pero se te extraña en pantalla, bella, regresa a las telenovelas, ¿no? Entonces, ella expresa en sus mensajes cómo se siente. Y, por ejemplo, aquí puso en uno, la libertad está en el alma y mente, nunca tengas miedo de pensar en grande y soñar. Se ve realmente, realmente feliz, ¿no? Ella también estuvo en Galicia bailando por un sueño. Entonces, tiene una muy buena trayectoria, trabajo estoy segura que no le faltaba, pero dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a ser mamá. ¿Tú qué opinas de que una actriz como esta haya dejado todo por ser mami? Déjame en comentarios tu opinión. También dale like al video y no olvides suscribirte al canal para ser los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Muro de la Fama.